¿Cuál es la forma más creativa de volver loco a alguien de manera discreta? El truco del centavo funciona muy bien. Comience dejando un centavo en el escritorio, la silla, el bolsillo del abrigo de sus amigos, básicamente, lugares donde alguien se espera encontrar un centavo. Deja uno al día por un tiempo variando las ubicaciones. Cuando ya lleves un tiempo con ello, comienza a dejarlos en los zapatos, calcetines, en la cama, fundas de almohada, etc. Al principio ignorarán el centavo pero eventualmente los molestará. Hice esto a mi compañero de cuarto durante tres semanas hasta que salió muy cabreado de la ducha una noche, después de encontrar un centavo incrustado en su barra de jabón. Lo recomiendo mucho, vuelve a la gente loca de verdad. Haz 100 fotocopias de un clip, luego coloca estas fotocopias en el cajón del papel, para que, cuando se usen, los documentos tengan un clip. Hice esto en mi oficina y una chica acabó loca. Cambió los archivos a imprimir, los cartuchos e incluso llegó a desmontarla tratando de encontrar el clip atascado en la máquina. Al final llamó a un técnico. Las risas fueron espectaculares. Sonríe todo el tiempo. Este es bueno, es una excelente manera de molestar a los maestros que odias. Lo hice un par de veces y se enojaron como nunca, pero no pudieron hacer nada, solo estaba sonriendo. Mientras un amigo compañero de trabajo se tomaba un descanso, conecté un mouse inalámbrico en la parte posterior de su computadora. Durante las últimas dos semanas ocasionalmente le muevo el mouse. Lentamente lo está volviendo loco. Intencionalmente decía mal lasaña delante de mi hermano, diciéndole algo así como la ceje. Me corrigió durante meses, que podían ser perfectamente años, hasta que se rindió. Entonces, un día me dijo, ¿quieres la ceje para la comida? A lo que respondí, se pronuncia lasaña. Nunca he visto sus ojos temblar tanto. Un compañero de trabajo sufrió en sus carnes el anoyatron durante semanas. Esto es un dispositivo pequeño, del tamaño de 2 euros, que emite un pitido silencioso y agudo en intervalos aleatorios. Tiene un imán para pegarse debajo de una silla o ocultarse en lugares bastante difíciles de encontrar. A veces se apagaba durante unos días o una semana para volver a encenderse cuando el muchacho había bajado la guardia. Además de eso, había gente que se preocupaba por moverlo por toda la oficina. El tipo comenzó a desesperarse después de algunas semanas. Pidió que los de mantenimiento le revisaran el termostato, miró las baldosas del techo y las rejillas de ventilación. La guinda del pastel fue cuando el bromista, el que había tenido toda la idea, puso el anoyatron en el auto del pobre, solía dejarlo desbloqueado durante el trabajo. Y pensó que los federales lo perseguían. Recientemente tuve a alguien convencido de que lo perseguían porque puse dos de ellos en su automóvil. Lo volvió loco, llevó el automóvil al fabricante para que lo revisara y encontraron uno, pero no el otro, convenciéndolo aún más de que alguien lo estaba rastreando. Simplemente has de repetir las dos últimas palabras de cualquier cosa que te digan. Me parece a mí que alguien se va a quedar sin amigos. Convencí a un amigo para que enviara faxes a la línea telefónica de una compañera de trabajo. Trabajaba en un hostal, ella era la recepcionista y tenía que quitar el papel cada vez que oía que la impresora estaba haciendo algo. Algunas veces no se daba cuenta de que estaba imprimiendo y agotábamos el papel, intentamos imprimir el manifiesto comunista. Esto la volvía loca, no había forma de bloquear los documentos o de filtrar quien los enviaba. A menudo lo hacíamos en momentos realmente inoportunos del día. Esto no es tan creativo y malo, pero es divertido. Cuando hables con alguien, mira un punto específico de su cara, como un lado de la nariz o algo así. No lo mires todo el tiempo, pero si lo suficiente para que se den cuenta. Cuando te pregunten si hay algo en su cara, dígales que no sabes de qué están hablando. No les tomarán la respuesta en serio y perderán el hilo de la conversación. Envíeles tres pelotas de ping pong rosadas todos los días sin explicación o dirección de remitente, haga esto durante años, luego un día envíeles una sola verde y pare. Eso suena caro. Un compañero de trabajo y yo, bajamos la ventana trasera de un amigo en el almuerzo, y arrojamos vidrios rotos en el asiento trasero. Al día siguiente apareció para trabajar con la ventana bajada, y al siguiente me dijo que llevó su automóvil al taller de reparación de lunas donde el mecánico literalmente solo subió la ventana. Descargué la banda sonora de 28 Weeks Later. Es una película de miedo, así que la melodía es realmente espeluznante. Lo puse en repetición y lo dejé en mi sala de estar, muy bien oculto, pero aún así se podía oír a un volumen realmente bajo. Mi hermano, que estudiaba en esa habitación, podía oírlo vagamente cuando estaba en silencio. Después de un par de semanas, me dijo que no sabía por qué, pero que le da escalofríos estar ahí, jaja. Mi hermana era pasiva agresiva hacia su compañera de piso. Solía comerse casi todas las vallas de unos cereales que contenían frutos secos, pasas, arándanos, etc., pero siempre dejando una pequeña cantidad. Haciendo así que su compañera pensara que la estaban estafando. Si conoces a alguna persona que use una bicicleta regularmente, lea atentamente. Coloque algunos rodamientos de bolas pequeños, como los del fillet spinner, dentro del tubo del asiento cuando no estén mirando. Irán girando y el ruido los volverá locos, no podrán averiguar de dónde viene. Luego, aproximadamente una semana después, retire los rodamientos, ponga en vez de uno o dos, cúbralos con grasa y vuelva a colocarlos. La persona pensará que el traqueteo se ha acabado, pero no sabe que regresará lentamente peor que antes. Repita cuantas veces desee. Mientras camina afuera en un área llena de gente, comience a mirar hacia el cielo, con la mano, cubrase los ojos como una gorra, apunte hacia arriba y susurre algo a quien quiera que camine. Luego tome nota de cuántas personas pasarán algún tiempo tratando de descubrir lo que acaba de ver en el cielo. Solía trabajar en la biblioteca de mi escuela secundaria en séptimo curso. Todas las computadoras en el laboratorio tenían una aplicación de vigilancia que me permitía controlar lo que hacían los alumnos, si fuera necesario desde el mostrador. Ocasionalmente venían clases a usar los ordenadores. Un día, en una de esas clases que venían, encontré a un chaval que ya conocía. Era un poco más joven y tenía algún problema con la marihuana, solía estar colocado casi todo el tiempo. Revisé los nombres de todos los que iniciaron sesión y encontré el suyo, lentamente comencé mi broma. Esperé a que apartara la vista de su pantalla, y luego escribí en el Word que estaba haciendo, hola Matt, al lado de lo que sea que estuviera escribiendo. Cuando se volvió hacia la computadora, saltó de su asiento casi medio metro. Comenzó a preguntarles a las personas a su lado si lo escribían, y lo empezaron a mirar como si estuviera loco. Entonces me puse realmente intenso. Escribí en el documento, mira detrás de ti Matt. Rápidamente me preguntó quién era y le dije, quién soy no importa, lo que haces tú sí. Comenzó a enloquecer de verdad, pidió ir al baño y se fue. Le dije más tarde que era yo. Estaba realmente muy enojado. Espero no llegar demasiado tarde porque tengo una muy buena. Si alguien deja abierto su Facebook, simplemente cambie la privacidad de las publicaciones a solo yo. Suban lo que suban tendrán cero me gusta o comentarios, y si no suben mucho, lo más probable es que no lo noten durante semanas o incluso meses. Estaba sentado en una sala de estudio, y tenía una chica realmente irritante frente a mí con su teléfono. Tenía el tono de llamada de notificación a todo volumen y no paraba de sonar. Lo único lógico que tenía en mi mente era silbar exactamente como el tono de notificación de su teléfono. Cada vez que apartaba la vista lo hacía. Pensé que descubriría que era yo después de la primera o la segunda vez, pero no. Imité el tono durante 45 minutos hasta que finalmente lo dejó en silencio y lo guardó en su bolso. Nunca se enteró de que era yo, pero os puedo confirmar que estaba muy confusa. Si el video te gustó, también te gustarán los videos de The Encontrast, link en la descripción. En este canal encontrarás videos no tan típicos de Reddit narrados por un humano. El video de hoy es, historias incómodas de gente bilingüe. Muchas gracias por ver, no olvides suscribirte, traigo videos todos los días.